En contacto con nosotros, muchas preguntas y mucho de todo. Pero te recuerdo, Whatsapp 44, 45, 80, 3, 7, 3, para que te pongas en contacto con nosotros y yo me voy a donde a la luz. Ahí estamos ya regresando. Oigan, yo sigo platicando con Elis Cervantes. Miren, ella el día de hoy está platicando sobre la hipnosis. Ya por acá yo tengo muchas preguntas. De hecho, te voy a hacer una de las preguntas que hay por acá. Que dice, Mariana, buenas tardes. Pregunta para la especialista. ¿Hay relación entre la hipnosis y la programación neurolingüística? ¿Y cuáles serían? Muchísimas gracias. Atentamente, bueno, tu seguro servidor, Marco Esquivel. Un saludo, Marco. Y por acá, Eri, ¿sí? Sí, sí podemos utilizar las técnicas de programación neurolingüística dentro de las sesiones de hipnosis. Ay, perdón, me atraveso, pero no más para acercarte un poquito. Ya, una cosa de... Sí, vuelvo a repetir. Sí podemos utilizar las sesiones, dentro de las sesiones de hipnosis, podemos utilizar las técnicas de programación neurolingüística. De hecho, son muy valiosas porque estando en ese estado, es mucho más fácil hacer esos cambios en los patrones de comportamiento. Muy bien. Está genial, claro. La verdad, sí, yo creo que está como muy padre. Ahorita platicábamos para el aire justamente esto, que no es una varita mágica. O sea, hay que ser muy realistas. Cuando uno va a una terapia de hipnosis, cualquiera pensaría, ay, claro, voy y mañana, tarán, ¿no? Por ejemplo, blanco, de estas personas que a lo mejor quieres bajar de peso, porque hemos platicado que sirve para muchas cosas, pues no quiere decir que el hecho de que vayas a una terapia de hipnosis y saldría siguiente, o sea, ya eres espiriflástica. Tampoco es, es supe, es diviribandibu y ya, tarán, no es así. Ajá, ajá, sí. No es así. Es una herramienta muy importante que te puede ayudar en las cosas que tú ya decidiste hacer. ¿Me explico? Sí. Hay una persona que me fui a ver hace tiempo, ella quería participar en un, iba a nadar en mar abierto, se hizo unas competencias en Cancún, ella estaba muy entusiasmada, pero tenía mucho miedo su, su expareja, todo el tiempo le había vendido la historia de que para qué, qué miedo, para qué vas, te puede pasar algo. Yo sí que miedo, a mí en el mar abierto así de, aviéntate, yo también tendría que ir contigo para que me... Pero es que ella es así, le encanta el deporte de ese tipo. No, no, está padrísimo, pero ella también me da el terror. Claro, claro. Le sale ahí el tiburón, ¿se acuerdan de la película? Está en el... Tienen, en mi mundo, tienen la culpa de las películas. Sí. Estoy segura. A mí eso me da terror. Entonces, esa vez trabajamos nosotros en que le pidiera permiso al espíritu del agua de entrar en ella y surcarla. Pero eso no se me ocurrió a mí. La misma paciente fue diciendo eso dentro de su sesión. Fue algo tan bonito, Mariana. Se fue segura, le digo, siente cómo va a ser en el agua, siente... Y empezamos a reprogramar su mente para que ese miedo infundido lo sacara, no era de ella. Ok. Era de la pareja. que se lo vendió en algún momento. Entonces, empieza ella a vivenciar esa situación dentro de la sesión de hipnosis y al poco tiempo ella se iba, me parece que a la semana una cosa así, me manda un email con la foto y besando la medalla. O sea, ¡lo logró! ¿Te das cuenta cómo nosotros podemos cambiar nuestros patrones de creencia? Claro. Oye, aparte, ¿sabes qué? Acá tengo de demás mitos y demás. Ustedes también, si tienen alguna pregunta de, oye, mito es realidad, pero mito es realidad, ¿no? Esto de, es que si yo dejo que me hagan una terapia de hipnosis, ahí me voy a quedar. Sí, es un mito. ¿Estás de acuerdo? Sí, la gente pide, algunas personas piensan eso, sí. Fíjate, todo el tiempo la persona está consciente de lo que sucede a su alrededor. Todo el tiempo es mucho. Jamás estás inconsciente. Nunca, en ningún momento. Inclusive, Brian Wise dice que las personas en estado de hipnosis es estar descansando como muy, muy relajado, pero no anestesiado, no dormido, no te perdiste, porque el terapeuta todo el tiempo tiene que estar hablando contigo. Si no habla contigo, entonces, ¿dónde está la retroalimentación de la sesión? Claro, y tiene que existir esta retroalimentación para que se pueda llevar a hipnosis. Así es, en este tipo de técnica que yo realizo, no en todas las técnicas que se hace así. Que ahorita platicamos de esta técnica y de las diferentes que hay, porque yo, por ejemplo, eso no sabía, yo pensé que era hipnosis todos parejos y punto. No, 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 hay diferentes técnicas. Venga, me voy rápido a un corte. Ahorita vengo de regreso, Pita, te mandamos un saludo, también bendiciones para ti. Me voy rápido ahorita a un corte, vengo de regreso, te recuerdo, whatsapp, 44 45 80 13 73 a través de redes sociales 99 más FM o me buscas también como Mariana Hasso y por ahí me pueden dejar preguntitas y demás. Ahorita regresamos con nada.